Las precipitaciones van a continuar debido al ingreso de la onda tropical número 42. Se mantiene la alerta roja y amarilla, según aseguraron las autoridades del CINAPRED. Asimismo, están haciendo un llamado a mantener las medidas de seguridad para evitar, por supuesto, más muertes. Veamos el reporte. Las precipitaciones continuarán en las próximas horas, según informó el director de Meteorología del Instituto de Estudios Territoriales, debido al ingreso de la onda tropical número 42 al territorio nacional. Entrando rápidamente en materia, a la izquierda tenemos las condiciones en este momento. La baja presión, siempre con un porcentaje alto, va a pasar a una depresión tropical ya en aguas del Océano Pacífico, muy cerca del ritmo de Tehuantepec. Posiblemente ya para hoy, por la noche o mañana, ya será una depresión tropical. Y por el otro lado, ustedes ven en esa línea, digamos café, en la imagen de la izquierda, la ubicación que tiene la onda tropical número 42 que ingresó al territorio esta madrugada. Y algunas otras actividades de nubosidad que van a entrar seguramente en lo que resta del día por el Caribe y lo que nos podría traer un poco de aporte de mayor lluvia hacia nosotros ya por la tarde o por la noche. Las autoridades de gobierno aseguran que aunque no cae gran cantidad de lluvia, es alarmante el nivel de saturación en los suelos, el desbordamiento de ríos y que se produzcan deslizamientos de tierra, por lo que están al pendiente de los departamentos en los que se emitió alerta roja y amarilla. El problema máximo y la tensión máxima radica en la gran cantidad de humedad de suelo que tenemos en el suelo, que es la imagen que tenemos ahí donde ven todos esos colores en azules, que es donde tenemos la mayor cantidad de humedad y por tanto la lluvia que pueda caer aún el día de hoy se va a convertir en escorrentía que eventualmente nos puede ocasionar algunos incrementos súbitos en los niveles de los ríos. Que si bien es cierto, ya esto es parte de lo que llamamos la época lluviosa normal, sin embargo queremos recordar tres factores que hemos estado insistiendo durante todas las comparecencias. Número uno, el nivel de saturación que tienen los suelos, que eso es muy importante, por tanto aunque las lluvias sean de baja intensidad van a provocar que el agua corra. Vamos a seguir entonces atentos a las próximas horas, a darle seguimiento de acuerdo a las medidas que se definieron en la alerta roja. Los municipios y departamentos donde persiste la alerta amarilla vamos a seguir atentos porque van a seguir las lluvias y por tanto no se puede bajar la guardia. En nuestro país se han registrado al menos el fallecimiento de 11 personas en lo que va del periodo de lluvias. La mayoría fueron arrastrados por corrientes al intentar cruzar ríos. María Esther Ordóñez, Acción.